Hola, bienvenidos a SocialArte Caracolitos. Hoy estaremos hablando de aplicaciones desarrolladas para fotógrafos que podemos tener en nuestro celular o en nuestro dispositivo móvil y cómo sacar provecho de él. Así que no se aparten. Es increíble el avance que ha tenido la tecnología en los últimos años y de eso no se escapa el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Hay miles hoy en día dedicados exclusivamente a la fotografía. Obviamente no vamos a tocarlos todos porque no nos va a dar tiempo. Vamos a hablar de cinco de ellos que van a ayudar muchísimo a esa gente que está empezando. Entonces lo que tengo que decirles es que son para Android. No tengo dispositivo ni Windows ni tengo dispositivo iOS de Apple. Entonces bueno, vamos a hacerlo sobre esto, pero estoy seguro que ustedes pueden conseguir o en la misma aplicación o algo que funcione totalmente igual para esos sistemas operativos. Así que empecemos. Me van a disculpar caracolitos, pero voy a tener que tener el teléfono en la mano porque obviamente tengo que abrir la aplicación para hablarles de ello. Entonces empecemos. Vamos a abrir donde las tengo todas aquí guardadas. La primera sobre la cual vamos a conversar es Golden Hour. Le doy aquí para abrirla y ojalá estuviera en París porque dice París, pero no estoy en París. Pero bueno, para hablarles rápidamente, si le doy a la sección del menú, puedo editar las ubicaciones. Puedo trabajar como ubicación actual o puedo utilizar algunas de las que tiene preestablecidas. O puedo agregar una nueva. Vamos aquí a darle al más y yo puedo escribir, por ejemplo, Bogotá. Le doy a buscar. Ahí va a hacer su búsqueda de una manera no tan rápida porque el internet no es muy rápido aquí en Venezuela, pero aquí lo tenemos. Y puedo escoger Bogotá, Colombia, por ejemplo. ¿Ok? Me voy atrás y veo que ahora cuando abro aquí también veo a Bogotá dentro de la selección. Pero vamos a trabajar con la ubicación actual que tengo yo ahorita, que es Valencia, Venezuela. Ok, vamos a hablarle un poquito rápido. Aquí arriba lo primero que describe es la ciudad donde se encuentra. Después tenemos la salida del sol a qué hora es, la puesta del sol a qué hora es, la duración de cuántas horas al día tengo de luz solar. Y el mediodía se refiere a la hora del día en el cual, perdón, el sol está en su punto más alto. Las horas que nos interesan aquí cuáles son y por qué esta aplicación es tan importante. Es tan importante porque nosotros debemos dibujar o pintar con luz. La fotografía se basa en eso. El 90% de una fotografía es la luz. Y las mejores horas de luz para la toma fotográfica con luz solar son las horas doradas que aparecen aquí, que son desde las 6 y 9 de la mañana en el caso de Valencia hasta las 6 y 51. Y ese 0,41 que aparece al lado corresponde al tiempo que vamos a tener esa calidad de luz. Después la volvemos a tener en la tarde, ¿verdad? Que va desde las 6 y 19 pm hasta las 7 y 1 minutos. Volvemos a tener 41 minutos. O sea, tenemos en total 82 minutos, 60 minutos, o sea, una hora y 22 minutos al día con una hora perfecta para la fotografía. ¿Qué podemos hacer? Fotos en otras horas al día. Sí, aquí vamos a tener las diferentes temperaturas del color que vamos a tener de esa luz solar. Entonces, va a depender de nuestro lenguaje cuál luz vamos a escoger. Pero esta herramienta es genial para saber a qué hora podemos salir a tomar fotos para tener esa calidad de luz. Se me olvidaba mencionarles. Aquí arriba a la derecha tienen como una especie de cuadrito que se refiere al calendario. Ahí al lado del calendario pueden escoger el día que ustedes quieran ver. Por ejemplo, yo quiero ver, voy a viajar el día 30 a otra ciudad y puedo decirle aceptar y me va a dar los resultados para ese día. Y puedo inclusive agregar una ciudad más como lo vimos antes. Entonces, es una herramienta bien útil para lo que está diseñada. Sencilla de manejar y muy amigable y muy fácil de entender. La próxima aplicación que les voy a hablar se llama OK Do This. ¿Quién en un momento dado no se tranca creativamente y necesita buscar inspiración en algún lado? Bueno, esta aplicación es perfecta para eso. Aquí van a ver, como les estoy enseñando ahorita, fotos que han tomado la gente y que pueden servir de inspiración para ustedes. Si se van para el home, aquí a la casita, van a ver las últimas fotos que ha subido la gente y los últimos retos que se han propuesto. Es una especie así de mezcla de esos grupos de Facebook donde ponen un reto semanal para que suban fotos, pero también algo de Pinterest. Es como que lo mejor de ambas aplicaciones. Entonces, veamos, vamos a ponernos aquí en la parte de búsqueda. Vamos a decir buscar, perdón que no bajaba, le doy a love, es una palabra en inglés, no lo está escribiendo, porque ahora sí lo escribe, love. Le doy buscar y él empieza a buscar en tres categorías. La primera categoría se refiere a fotos que tengan algún tipo de etiqueta sobre ese nombre. Aquí puedo revisar las fotos directamente. Los dos o dos en español se refiere a retos que ellos ponen semanalmente o con un periodo de tiempo con referencia a esa palabra. Por ejemplo, vamos a abrir la de branding you love. Se refiere a las marcas que ustedes aman de alguna manera. Vamos a abrirla y aquí aparecen inmediatamente las fotos de los usuarios de esta aplicación de las marcas que les gustan. Ok, vamos otra vez para atrás y por último tenemos people. Gente que de alguna manera tienen dentro de su nombre la palabra love. Ok, entonces esta aplicación genial. Pueden hacer chat o pueden buscar cambiar su perfil, lo que ustedes quieran. De verdad que es una herramienta súper útil. En el momento que nos quedamos trancados desde el punto de vista creativo. No dejen de bajarla. De verdad que estoy seguro que alguna idea se les ocurrirá o alguna persona las ayudará para lograr esa imagen que ustedes desean. La siguiente aplicación se llama Keylight Pro. Es una aplicación dedicada exclusivamente a trabajar con el flash de mano. Súper interesante. Aquí en los settings pueden ponerle los valores que ustedes quieren que haya los incrementos de la apertura, la unidad de medida que prefieran y los pasos de ISO que prefieran. Ok, si vamos para atrás dice My Gear se refiere al flash de mano que ustedes quieran trabajar. En este caso estoy trabajando con Sony HBL 58M que tiene la misma potencia que los flash codes que yo estoy utilizando ahorita y los he utilizado y son flash fantásticos. Ok, ahora vamos a centrarnos en los cuatro cuadros que tienen arriba. Aparece uno que dice Key Distance que se refiere a la distancia que debo tener el flash. Esos primeros cuatro cuadros se refieren específicamente a la variable que yo quiero que me calcule la aplicación. La primera me va a calcular la distancia. La segunda me va a calcular, perdón, la apertura. La tercera me va a calcular, perdón, ahí le di a sin quedar al ISO, la potencia del flash que debo tener. Y por último la del ISO. Vamos a ver la distancia. Aquí yo puedo decirle qué flash tengo, ya lo preestablecí antes. Aquí puedo mover la potencia hasta un 64 que es el caso que se mueve la potencia en esos flashes Sony. Le puedo decir que voy a trabajar con un ISO de 100 y que voy a trabajar con una apertura, vamos a ponerle de 5.6. Bueno, eso me indica arriba, el 1.27 es a la distancia óptima que yo voy a obtener el flash para obtener una correcta exposición en base a los valores que yo le acabo de dar. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con la apertura. Ahora lo que me va a calcular es la apertura. Vamos a poner que yo tengo el flash. A 13 metros no porque me lo van a robar, ok. Vamos a ponerlo a 3 metros. A 3 metros y 10 centímetros si quieren, ok. Y voy a trabajar con una potencia de un 16 avos a ISO 100. Esa F4.5 es la apertura que llevo a poner en mi cámara para obtener esa exposición correcta. Igualmente va a aplicar para la potencia. Es lo mito. Así como por la potencia como para el ISO. Entonces tengo cuatro variables que yo puedo calcular una sola a la vez, ok. En función de los otros parámetros. Y la aplicación me va a decir cuál es el valor exacto o el valor óptimo para esto. Por último tengo key falloff, que es bien interesante. Lo que me va a decir, por ejemplo, yo tengo dos personas a diferentes distancias. Entonces vamos a poner que yo quiero que la primera persona esté a dos metros de la otra y que haya una caída de luz entre una y otra de tres pasos. O sea, que la primera quede bien iluminada y que la persona que está atrás esté tres pasos subexpuesta con respecto a la persona que está bien iluminada. Perfecto. Aquí me va a decir a qué distancia la debo poner una a la otra. Si la primera va a estar, perdón, abrí sin querer un diálogo aquí, a un metro y ocho centímetros, la última debe estar a tres metros y ocho centímetros para que tenga tres pasos menos de luz, ok. Entonces, inclusive para eso, ah, no, no la quiero con tres pasos de diferencia, la quiero con un solo paso de diferencia o la quiero con solamente un tercio de paso. Ustedes le pueden decir lo que ustedes quieran y aquí ella le va a sacar el cálculo de los demás, ok. La siguiente se llama Light Meter for Photo. Es excelente también. Bien sencillita. Es bastante oscura. No sé si se puede ver en la computadora, pero bueno, voy a tratar de explicarles rapidito. Abajo, en el cuadro amarillo, tienen lo que es ISO, F y velocidad. La F se refiere a la apertura y la S se refiere a la velocidad con la cual estamos trabajando, ok. Para yo seleccionar cualquiera de ellas, ella lo que me puede decir es el resultado en función de las otras dos variables. ¿En base a qué? En base a la luz que percibe el celular aquí de frente. Yo lo pongo de frente y él va a calcular cuánta luz le entra por esa camarita delantera, ok. Entonces, yo agarro y aprieto, por ejemplo, aquí en velocidad y le digo en una apertura, vamos a cambiar la apertura aquí, se le da aquí abajo, la vamos a poner en, vamos a ponerla en 1.4. Yo le estoy diciendo que me saque el resultado con la velocidad y le vamos a trabajar con un ISO, vamos a modificarlo también, de 200. Entonces, fíjense, aquí me está diciendo que a un ISO 200 y a una apertura 1.4, con, debo tener una velocidad de 1 sobre 400 para obtener una buena exposición. Ella va a sacar el resultado en función de lo que ustedes le digan. Una de esas tres variables va a ser la incógnita y las otras dos ustedes le van a determinar sus valores, ok, para que ella pueda sacar el resultado en función de la cantidad de luz que hay en ese momento en la escena, ok. Es practiquísimo para hacer fotos de una modelo o de algo. No es para utilizar con flash porque no va a recibir un solo golpe de luz y tampoco es para calcular algo que esté muy lejano a nosotros. Tenemos que tener la cantidad de luz que cae sobre el objeto en ese lugar, ok. Entonces, para hacer un paisaje quizás no le sirva mucho, pero para hacer retratos y para hacer este fotografía de producto o algo, le va a servir perfectamente siempre y cuando sea con luz continua, ok. La próxima aplicación se llama DOF Calculator, que no es otra cosa que un calculador de la profundidad de campo. ¿Cómo funciona él? Es bien sencillo. ¿Por qué esta aplicación es útil? A mí me han escrito usuarios de, perdón, seguidores de nosotros, suscriptores de nosotros, para decirlo en la palabra correcta de YouTube, diciéndome, Arturo, tengo que tomarle fotos de una pareja. ¿Cuál es la apertura que debo utilizar? Este programita es perfecto para eso. Aquí yo le digo, puedo trabajar en modo rápido, Quick Mode, Manual Mode, Aperture Mode, ok. Fíjense que aquí yo tengo la cámara con la que yo estoy trabajando. Si no tengo la cámara como tal, disculpen que se acaba de apagar una luz, pero bueno, vamos a trabajar con la otra luz, porque estoy seguro que el resultado va a ser el mismo y ustedes me van a entender igual, ok. Entonces, fíjense que aquí tengo. Si no está su cámara aquí, pueden decirle, no, yo tengo una cámara de formato completo de 35 milímetros, una cámara recortada de factor de 1.3, 1.5, 1.6, o pueden buscar su cámara de entre todas las opciones, Olympus, Fuji, Sony, Canon, Nikon, todas. En mi caso yo trabajo con una Sony de la serie 7R, ok. Entonces, fíjense, yo le puedo decir, vamos a, aquí yo puedo modificar la apertura. Vamos a decirle que voy a trabajar con una apertura, por ejemplo, quiero eso, eso desenfoque todo cremoso, vamos a trabajar con un lente de 1.4 y lo voy a trabajar en 1.4. Vamos a cambiar la distancia focal de 22 milímetros, vamos a decir que vamos a trabajar con un retrato, por lo tanto vamos a trabajar con 85 milímetros y que yo voy a poner el sujeto a 3 metros de distancia. No voy a utilizar teleconvertidor y las medidas son en metros. Fíjense, vamos a mover aquí las medidas. Cuando yo le doy aquí el clic o con el dedo sobre cualquiera de estas, me va a ir cambiando las medidas. Fíjense cómo lo voy cambiando. Yardas, millas, centímetros y metros. Vamos a dejarlo en centímetros. Vamos a volver a centímetros para que se vea bien. Ok, centímetros. Fíjense, yo me tengo que poner, o sea, la persona va a estar enfocada desde los 2,94, 294 centímetros, o sea, 2,94, 2,95 metros, hasta los 3,05. Va a tener una profundidad de campo de 10 centímetros nada más. Entonces, ahí yo puedo saber, bueno, al menos que el novio esté atrás, casi que montado cachete con cachete, obviamente, la persona de atrás va a salir desenfocada. Pero puedo decirle, bueno, entonces, ¿con qué apertura debo trabajar? Vamos a subirle la apertura a 2,5 y fíjense que ya me da una profundidad de campo de 19 centímetros. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, por el triángulo de la exposición, la apertura, o cuando, perdón, no es por ese, es por el video de profundidad de campo, que a medida que yo voy abriendo la apertura, perdón, cerrándola, es mayor la profundidad de campo. Mientras mayor es el número, más cierra la profundidad de la apertura y, por lo tanto, es mayor la profundidad de campo. Vamos a subirla más inclusive. Vamos a subirla a 7.1. Fíjense que ya es más de medio metro, 54 centímetros de profundidad. Si yo disparo a 7.1 de dos personas, lo van a hacer. Eso puede funcionar o lo pueden cambiar también. La variable que pueden cambiar, vamos a trabajar con un angular para hacer un paisaje. Vamos a ponerlo en 21 milímetros y vamos a poner la apertura en 8 para hacer un paisaje. Fíjense que dice infinito. La profundidad de campo es infinita. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un angular y prácticamente va a enfocar todo. Aquí abajo hay un dato bien interesante que se llama distancia hiperfocal. Está escrita en inglés. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer un vídeo dedicado a eso nada más porque ya varios suscriptores me lo han pedido. Pero lo que me está diciendo ahí es que yo debo apuntar a 1,86 metros de distancia para obtener la mayor profundidad de campo. O sea, si yo enfoco a 1,86 metros tomando que estoy trabajando con un 21 milímetros a una apertura de 8 y enfoco a 1,86 metros, voy a tener la mayor zona enfocada que me pueda dar ese lente con esos parámetros. ¿Ok? Entonces, de todas maneras vamos a hacer un vídeo dedicado a eso. ¿Ok? Creo que con esto ya quedaron claras las cinco aplicaciones. Las cinco son gratuitas. Pero no me quiero despedir sin hablar de dos aplicaciones más que considero que todos debemos tener también. Vamos a verlas rápidamente. En el caso mío es PlayMemories porque yo soy un usuario de Sony. Pero cada cámara tiene un programa dedicado a celular para su equipo. ¿Ok? Búsquenlo. Vean si ese programa es compatible con sus equipos y si pueden disparar a distancia. Si ven como control remoto perfectamente, pueden cambiarles las variables de posición, ISO, apertura, velocidad, todo sin tocar nada a la cámara. ¿Ok? La siguiente se llama Pinterest. Ese es como mi corcho en el cuarto cuando uno estaba chamo y tenía todas las ideas ahí guardadas para después desarrollarla. Pinterest es maravilloso. Yo la tengo inclusive guardada como carpetas. Tengo ideas para bodas, ideas para retratos, ideas para los alumnos, para todo. De verdad que es una fuente que toda persona que esté dedicada a la fotografía debería sacar provecho de él. ¿Ok? Bueno, caracolitos, no quería despedirme sin antes decirles que se nos apagó una lámpara. ¿Ok? En la mitad de la grabación, mi querida asistente, María Betania, se le olvidó cargar la batería, pero no importa. El amor es el mismo, el cariño con el que estamos haciendo el video es lo importante y estamos seguros que el aprendizaje está pues. Quiero agradecer a una persona súper especial. De verdad que son esos premios que estos videos nos está dando y él es uno de esos premios. Julio Sazueta, una persona de Tijuana, nos escribió, se tomó el tiempo de escribirnos un largo email para tratar de ayudarnos. Se dio cuenta que amamos la fotografía, se dio cuenta que amamos dar clases y Sazueta también se dio cuenta que no sabemos mucho de YouTube. Entonces se dedicó a buscarnos palabras cada vez, a guiarnos, a darnos una consulta sin ninguna otra intención, sino de que el canal vaya hacia adelante y que le llegue a mucha más gente. De verdad, Julio, eres una persona increíble. Julio Sazueta, muchísimas gracias por ese apoyo. No sabemos cómo pagarlo porque lo que hiciste tú con ese cariño no tiene precio. De verdad que sí. Bueno, caracolitos, muchísimas gracias por atreverse como siempre. Muchísimas gracias por seguir nuestros videos. No se olviden de darle like si les gustó y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias.